Bienvenidos a este su canal, el día de hoy mi mamá va a preparar un delicioso molcajete de mar y tierra, acompáñenos. Los ingredientes se los vamos a ir mostrando conforme los vayamos necesitando. Lo principal de este molcajete es el camarón, la cecina, la carne de rachera y la chistorra. Se va a comenzar marinando la carne con un poco de ajo, sal y pimienta. Y se agrega el jugo de una naranja. Y reservamos por una hora en el refrigerador. Y con los camarones ahora vamos a marinar. Agregamos el ajo, sal, pimienta y llevamos a reservar por una hora. Pasado la hora, en un sartén con aceite caliente, los vamos a poner a freír tanto la carne como los camarones. Y aquí los camarones. Y en el comal se van a poner los nopales, los chiles jalapeños y los chiles para nuestra salsa roja, así como el ajo, la cebolla. El chile es chile de árbol y chile puya. Retiramos del fuego a los chiles secos. Estos son los más rápidos de tostar. Dejando el espacio para poner más nopales con su sal. Volteamos la carne. Ahí van quedando los nopales. Se comienzan a retirar los nopales y los chiles del fuego. Se agregan los cebollines. Por último retiramos los chiles. El comal ya está bien caliente, entonces se pone a calentar el molcajete. Y por último vamos a preparar nuestra salsa. Vamos a llevar todo esto a licuar con un poquito de sal. Le agregamos sal de grano y licuamos. Aquí está el molcajete bien caliente y le agregamos nuestra salsa. Ahora sí, comenzamos con los nopales. Lo vamos a empezar a decorar. Los chiles. Los cebollines. La chistorra. La arrachera. Los camarones. Y bueno, así nos quedó. Se ve muy rico. Vamos a probar. Quedó muy suavecita la carne y bien picante la salsita. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Los invito a que se suscriban, a que comenten, a que reaccionen y compartan. Hasta la próxima receta. Saludos. 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 Saludos.